Quiero charlar un poco acá con el piso. No hay más autoridad, chicos. Pero esto tiene... Esta generación de cristal. No hay más respeto. ¿Por qué hay una generación de cristal ahora en la que no se le puede decir nada? De los chicos a los grandes, porque tampoco respeto que los grandes a los chicos. Y bueno, ¿cómo quieren los chicos tengan respeto a los chicos si los grandes no respetan a los chicos? Una cosa es la generación de cristal y estamos hablando de otro tipo de padre que justifica cualquier cosa. ¿Cuál es la generación de cristal? Que no hace la tal como dices. Y otra cosa cuando vos estás hablando de un pibe o de dos pibas conflictivas en el colegio que claramente tienen padres que van a resolver las cosas trompadas. El problema de esa chica está en la casa. Está bien, pero lo que digo es... Siempre es en la casa. Por supuesto, siempre es en la casa. Lo que estaba diciendo Néstor, dice Fabián, lo que nos pasó a nosotros, que íbamos con miedo a casa cuando en la escuela nos dijeron Mariana, vení con tu papá a dirección. Gravísimo era. No, yo me moría si me decían eso. ¿Qué pasa? Ahora es el padre va a la dirección. ¿Cómo lo vas a retar a mi hijo? ¿Con qué autoridad? ¿Tal cual? Yo te pago el sueldo. Yo lo escuché. Yo voy a contar lo que me pasó a mí. Mi madre se va a enojar. Una vez llegué al boletín, séptimo grado, y en conducta me ponen... Regular. PS. Poco satisfactorio. Upa. Voy a ponerla ahí, insuficiente. Mi madre es docente. Tremendo. A Pampito te habrá pasado lo mismo. Sí. Para nuestras madres, que aparezca el nene con poco satisfactorio, fue una tragedia familiar. Totalmente. Pasé el peor día de mi vida. Al día siguiente va conmigo a la escuela. No la de ella, otra. Además, llegué y se presenta como docente. Ya es otro trato. Y nos explican que se habían equivocado. Y yo tenía muy satisfactorio. ¡Bah! ¡Cómo zapá! La vuelta que diste para decir... Para decir, eh... Sí, pero pasé uno de los peores días de mi vida. Pero un día... Durante un día... No, no, quiero decir que mi vieja... Mi vieja, tu vieja. No soportaba que el hijo tuviera... Obvio. Nunca dudó del colegio. Nunca pensó... Claro. Que podían haberse equivocado en cómo cargar el boletín. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí. Nuestra generación de padres no dudaban del colegio. Oye una cosa. Ahora no hay amonestaciones. No hay nada. No existe la autoridad. No, pero vos me querés decir que Julio Donato Bárbaro... Si a vos te ponían poco satisfactorio, iba al colegio y te defendía, no creo. No. No, no, no. No, tampoco me parece que... No, pero ahora... No se hubiera enterado. No se hubiera enterado. No se hubiera enterado. Ah, vos le mentías. No le mostraste el boletín. No le hubiera enterado. Seamos honestos, Fabián. Si a nuestros hijos les ponen una nota abajo o algo así, yo voy a hablar con la profesora. Decimos... Lo hemos dicho, sí. Lo hemos dicho. ¿Qué podemos hacer? Sí, pero no me voy a agarrar a la escuela. No, no, no. ¿Por qué me dice algo que no me gusta con mi hijo? No hablo con la maestra. No, el hijo tiene que hablar con mi hijo, por favor. Tenés que hablar con tus hijos y con los maestros. Yo he ido a hablar con docentes, a ver, ¿por qué le está oyendo mal si mi hija estudia? Entonces, pones en dudas. Esa es otra cosa. Se ve que no estudia. Esa es otra cosa. Si le va mal es porque no estudia. No, a veces... Si le va bien es porque estudiás y no te va mal. Es muy fácil. Si mi hija estudia, me va mal, voy a hablar. Vos recién, Silia, hablabas de amonestaciones. Ahí va a hablar. En general, chicos, discúlpenme, un equipo de fútbol que juega bien termina ganando y un alumno que estudia termina aprobando. Y alguien que estudia termina aprobando. No conozco a nadie que estudie y le va a llamar. Puede haber mucha mala suerte. Pero recién hablaban del tema de que no hay amonestaciones. Vos pedís amonestaciones.